Hey, luzco otra forma de vivir porque fui muy depresivo Estoy tratando de subir pero sin un psicoactivo Ando por el día pa' acabar con el martirio Ya se me acerca la noche y no rescate ni un cariño Hay más silencio en mi cabeza, ya no escucho a Bebe Grillo Tantas emociones que no sé cómo sentirla Tanto por hacer y nadie para que me insista Tantas distracciones que ya nada me despista Todo para nada, ras con bala es lo que suelo hacer En este soy todo lo que sé, no paro de crecer Tanto en mi nariz, en mis pulmones, en mis dientes ¿Qué? Amores, corazones, delatores Ven y miénteme Mejor que se borren las memorias más ausentes ¿Qué? Más ausentes ¿Qué? Ya no queda espacio para guardar el presente Ojo en este vicio de body quedar, quedar pegado Voy de cero a cien y no recién, caminen con cuidado Ya va a oscurecer, tu pesadilla ya me la han contado Desaparo y seré mi sustancia, vivo disasiado Mi tiro certero sin acomodarla, mira voy de traje Y lo que traje es par de viajes pa' la cica, serpiente Sé que me mentes, pero vámonos me avisa Que me desocupé pa' que estés lista ¡Ey! Me encuentro donde no hay nada Mente nublada, me voy en mal Dome, dome y no siento miedo a nada Ando con alas, voy como bala Me encuentro donde no hay nada Lejos de un cuento de hadas Volando con la manada Y por un par más Nos vemos mañana Ey, no se me vaya a asustar que ando con el diablo en el hombro, me acabo de apelar, me dicen que vamos a burgar Que harto que parto en la pista y en cualquier lugar, que no se me atrapen si quieren jugar O que en el plan de escapejan y todo el pack Vino a robarme la cena vestido de negro y mina que son pa' combinar Tengo más de un par, derrima mi flow, es que es bla 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 Como puedo notar, tengo más de lo que pido, pero quiero más Nunca hasta de más, hoy no me siento tranquilo, tranquilo, normal ¿Quién puede abrazar con todos los consumidos? Que así quiero más ¡Que si quiero más! Me encuentro donde no hay nada Mente nublada Me voy en mala Dome, dome y no siento miedo a nada Ando con alas Voy como bala Me encuentro donde no hay nada Lejos de un cuento de hadas Volando con la manada Voy por un par más Nos vemos mañana Me encuentro donde no hay nada Mente nublada Me voy en mala Ando miedo a mí No siento miedo a nada Ando con alas Voy como bala Me encuentro donde no hay nada Lejos de un cuento de hadas Volando con la manada Voy por un par más Nos vemos mañana Me encuentro donde no hay nada Lejos de un cuento de hadas Volando con la manada Vientro de un cuento de hadas Volando con la manada Te sigues con la manada Me encuentro en el cuarto jefe de chance